¡Buenos días señores! Os informo que vamos a ser desplegados. Este mes de abril, 3.500 soldados de los Estados Unidos de América serán desplegados en Afganistán para expandir la lucha contra los talibán y la creciente recuperación territorial que están consiguiendo por el sureste del país, cerca de la frontera de Pakistán. Así pues, el primer batallón del 75º Regimiento de Rangel participará en la misión de Fuerza Internacional de Existencia para la Seguridad, con siglas OTAN y SAF, que lleva bajo el mando de la OTAN desde 2003. Con el objetivo de permitir al gobierno afgano proporcionar una seguridad efectiva en todo el país y desarrollar una fuerza de seguridad propia contra la insurgencia talibán. El primer batallón ha sido asignado a la provincia de Kandahar, al sudeste de Afganistán. Como muchos ya sabéis, la noche del 19 de octubre de 2001, 200 Rangers del tercer batallón participaron en la operación Objetivo Rino, consiguiendo tomar y asegurar el aeródromo de Kandahar, situado a 12 kilómetros de la población. Tras un duro avance conjunto con la 15ª Unidad de Expedición Área de Marines, consiguieron asegurar la zona y tomar la población de Kandahar al sudeste de Afganistán. Actualmente sigue en funcionamiento la base de operaciones, con denominación FOB Rino, como punto de coordinación de la provincia. El primer batallón vamos a ser desplegados en FOB Rino y desde ahí seremos transportados a nuestra área de operaciones. Por nuestras grandes capacidades en alta montaña, nos ha sido asignado el noreste de la provincia de Kandahar, encargándonos pues de la zona más remota de alta montaña del valle del río Gelmant. El área de operaciones asignada tendrá denominación Alfa Oscar Sanguín, delimitada al sur por la población de Sanguín y al norte por los afluentes del río Gelmant y las montañas. El primer batallón deberá avanzar siguiendo el valle del río Gelmant, hacia la población de Sanguín, como último objetivo a tomar y asegurar, asegurando y limpiando a su paso las distintas áreas de operaciones asignadas. En cuanto a las fuerzas que tendremos en dotación para la compañía, aparte de las secciones de fusiles, el pelotón de morteros y el pelotón contra carro, se nos ha asignado un equipo de evacuación médica proporcionado por el batallón, una unidad EOD de desactivación y detonación de explosivos y una unidad de ingenieros que nos apoyará en las labores de construcción. La primera misión que nos ha sido asignada es la operación nombre en clave Rocco, situada a November Whisky del área de operaciones Sanguín, marcada como objetivo Romeo Oscar Charlie Charlie Oscar. El día martes 13 de abril, a las 2.400 horas Zulu, la compañía Alfa del primer batallón realizará asalto nocturno aerotransportado, saltando en paracaídas sobre el objetivo Rocco y tomando y asegurando la posición. Previamente al asalto se realizará un bombardeo selectivo del punto objetivo, con bombas lanzadas desde aviones B-2 Spirit y con el apoyo de un Lockhead AC-130. Los objetivos principales de la operación Rocco son los siguientes. Primer objetivo, capturar y asegurar la pista de aterrizaje y antiguo puesto avanzado. Segundo objetivo, eliminar cualquier fuerza talibán. Tercer objetivo, capturar material de inteligencia. Cuarto objetivo, evaluar la adecuación de la pista de aterrizaje para futuras operaciones. Quinto objetivo, destruir todo el equipamiento incautado de los talibán. Una vez tomado y asegurado objetivo Rocco, pasará a denominarse puesto de combate avanzado Rocco, o COP Rocco, y esa será nuestra principal base asignada dentro del área de operaciones Sanguín. El día jueves 8 de abril partiremos ya en dirección a Afganistán, así que aprovechar estos días para despediros de la familia y preparar el equipaje. Podéis retiraros ya, señores.